Es momento de presentarme. Lance Sterling. Solo 85 gramos de presión al nervio vago y luego, mira tu chico, dormidito. Lance Sterling, un espía legendario que siempre está listo para la acción. Walter Beckett, graduado de MIT a los 15 años. Trabaja en el Laboratorio de Innovaciones Tecnológicas. ¿Hay tantos dispositivos que quiero probar en el campo? Por ejemplo, el abrazo inflable. Es como un dispositivo de defensa personal que desarrollé. Esto es un desperdicio total de nuestros impuestos. Este es su siguiente objetivo. Ninguno de nuestros agentes se puede acercar a él. Tengo algo que puede funcionar. Se llama ocultamiento biodinámico. ¡Imagine! Si yo pudiera hacerle desaparecer. Oye, Lance, mírame. ¿Que te mire? Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo. ¡Eso es increíble! Ser una paloma podría hacerte un mejor espía. Hay palomas en todos lados y nadie las nota. De hecho, las palomas pueden ver en cámara lenta. Estuvo tremendo. ¿Alguien más vio a una paloma? Las palomas pueden volar a 150 kilómetros por hora. ¡No me arrojes de este pecho! ¡Ya aprenderá! ¿De acuerdo, Kimura? ¡Esto se va a poner feo! ¡Es hora de ir a dormir! Extraño mis manos. Tenemos diferentes habilidades. ¡Es lo que nos hace un gran equipo! ¡Walter, me estás apretando demasiado! Lo que pasa en el submarino, se queda en el submarino.